El trabajo que desde el 2010 viene desarrollando el Ministerio de Educación por mejorar la calidad de la educación en los niños y jóvenes, tiene una base muy importante, el desarrollo de competencias básicas. Por eso, muchas de las políticas y estrategias que se han implementado buscan que los salones de clase se conviertan en territorios de análisis y creatividad, y así las matemáticas, el lenguaje, las ciencias naturales y sociales, el aprendizaje de un idioma extranjero, se aborden a partir del desarrollo de competencias y relacionen lo local, lo nacional y lo global. ¿Quieren saber cómo se está logrando esta meta fundamental para el futuro del país? Pues vean lo que sigue, porque ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Las competencias básicas en educación son todas aquellas habilidades, actitudes y aptitudes que el estudiante debe desarrollar porque son fundamentales para la vida. En ese orden de ideas, son aquellas que le permiten vivir una vida en primera instancia feliz, porque puede perfectamente relacionarse de adecuada manera con sus congéneres, porque puede resolver situaciones problemáticas o plantear proyectos, digamos, de desarrollo adecuado, porque puede participar de una manera autónoma en su vida misma, en su proyecto de vida, puede participar activamente en la construcción de una democracia mucho más desarrollada, y puede, digamos, no solamente expresarse oralmente, sino también a nivel de escritos y puede interpretar también escritos que tenga, de tal manera que eso le permite ser un ser humano, digamos, feliz, con un desarrollo humanístico bastante importante. Nosotros, coherentemente con este planteamiento que hemos hecho de la autonomía, del estudiante y de las competencias básicas que ya hemos señalado, hemos venido trabajando unos programas robustos, como por ejemplo, el programa Todos Aprender. Es un programa que además de la presencia del tutor acompañando al docente en el aula, ha entregado 18 millones de libros gratis de lenguaje y matemática, y permanentemente estos docentes se están renovando en la didáctica, que es algo maravilloso. Esa es una apuesta central, y hay otros programas igualmente importantes, como el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que está llegando a 20.000 sedes educativas en Colombia, muy importante, con una colección que hemos llamado Colección Semilla, que está integrado por 270 textos cada colección. Igualmente tenemos el tema de formación de ciudadanía, que es muy importante también, estamos desarrollándola, eso complementado al Sistema Nacional de Convivencia Escolar, también potencia de manera suprema esas competencias ciudadanas. Eso por solo señalar algunas, pero son muchas las que el Ministerio viene impulsando desde hace más de tres años de una manera coherente. Bueno, una educación en nuestros tiempos tiene que estar enfocada al aprendizaje, no a la enseñanza. O sea, ya pasaron esos tiempos en donde el docente era el dueño y amo, tenía el monopolio del conocimiento, sino que el docente tiene que ser un mediador, un facilitador de ese conocimiento, porque ese conocimiento ya lo tiene un señor, que popularmente se llama como el señor Google, que se lo sabe todo, y el estudiante entonces puede ir a esa fuente, pero hay muchas fuentes más en donde él puede, desde su celular, por ejemplo, o desde su computador, o desde una enciclopedia, pues, él puede obtener el conocimiento. Lo importante es que el docente lo oriente a donde encuentra ese conocimiento, pero lo más importante es qué hace con ese conocimiento. Y por eso es importante que Colombia siga avanzando en una pedagogía centrada en el estudiante y, por consiguiente, en un estudiante muy activo en la búsqueda del aprendizaje y en el uso clave significativo de ese aprendizaje. Gracias.